Hola, mi nombre es Jennifer Hernández y estoy en el IES de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Mi tapa se llama Bocaditos del Mar. Los ingredientes que he empleado para mi tapa son aceite de oliva, aceite de girasol, vinagre, mostaza, mayonesa, limón, boquerones, cerveza, agar-agar, perejil, anchos, flores desde acá. ¡Gracias!